¿Qué tal mis amigos? Espero de que se encuentren muy bien, pues aquí nos encontramos con Carlos Pop y pues Carlos me estaba contando una su situación, que pues él mientras yo le estaba arreglando la cocina que de verdad pues yo se la hice de corazón y me estaba comentando de que pues él se desestabilizó pues económicamente mientras nosotros le hacíamos la cocina y quisiera que lo contaras Carlos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, primero muy buenas tardes a todos y a todas las que están presentes acá pues a mí me ha pasado un montón de cosas, como durante la construcción, digamos así yo no estaba trabajando, como nosotros siempre vendemos en el mercado, pues ahí tenemos el puestecito gracias a Dios, pues ahí siempre nos apoyamos en algo, verdad, tan siquiera solo para el pan de cada día pero ahí nos mantenemos siempre, pero durante la construcción no estuvimos vendiendo ni yo estuvimos trabajando, entonces yo estaba pasando en muchas situaciones difíciles he tenido varios préstamos en... como no estoy trabajando entonces tengo que prestar dinero a mis amigos para poder así comprar lo que... Consumo diario Ajá, entonces del consumo diario o con qué nos tenemos que mantener, ¿verdad? Claro, Carlitos Entonces pues ahorita estaba haciendo las cuentas, me puse a ver cuánto había monetizado yo en ese tiempo que pues he estado haciendo videos con Carlos y lo haré monetizar 700... ¿cuánto? 781 dólares 781 dólares mientras estaba con Carlos, entonces pues yo le quiero entregar ese dinero a Carlos y aquí está el dinero, hicimos las cuentas que son aproximadamente 6.000 quetzales Sí, a como está el cambio del dólar el día de hoy A como está el dólar ahorita Entonces, quiero que lo contes Carlos y pues este dinero le pertenece pues a Carlos ¿Contalo, Carlitos? Aquí hay 3.000 3.000 3.000 Voy a agarrar aquí para mientras Ajá 4.000 4.000 4.000 Son 6.000 quetzales Sí, son 6.000 quetzales Entonces pues eso te lo doy, Carlitos porque es lo que yo he monetizado en mi página y pues dije, yo te hice la cocina de corazón y qué bueno que pues haya logrado monetizar ese dinero entonces pues te pertenece y espero que te pueda servir Yo creo que casi quiere llorar Bueno La mera No, la mera verdad no Sí, yo solo estaba contento con la cocina y como yo creo que se invirtió también Se invirtió también Entonces yo no me esperaba eso pero la mera verdad lo agradezco de todo corazón porque estoy pasando en momentos difíciles y lo agradezco de todo corazón, Don Werley Don Carlitos, ahí estamos Muy amable Si te hice la cocina de corazón y los videos se hicieron virales Gracias a los que estuvieron conmigo Felicidades Por tu cocina Gracias Por tu esposa también Gracias Yo creo que se quedó muy feliz doña Doña Irma Y pues ahorita aparte del dinero que pues le acabo de entregar yo te quiero ofrecer un trabajo, Carlos Ajá, sí Pero eso ya lo hablamos fuera de cámaras Ah, bueno Pues tengas un sustento en las actuaciones en lo que estás haciendo con nosotros y que puedas tener pues una mensualidad con la cual poder también sostener a tu familia ¿Te parece? Así es, muy bien Gracias Lo agradezco de todo corazón Gracias a todos los que dieron también este video Gracias